¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque anoche Caribe de Anzuategui sumó una nueva victoria. La tribu batió a los tiburones la guaira tres carreras por dos en el inicio de la octava semana de campeonato. Si bien los tiburones picaron adelante en la segunda entrada con un doblete de René Reyes que trajo una hasta la goma, en el tercero hicieron una más. Jamie Romack la votó por el jardín de la izquierda del parque universitario para poner en juego 2 por 0. Pero en el cuarto apareció la reacción oriental. Imparables de Corey Aldridge y de Alexia Marista igualaron las acciones a dos. Ya en el sexto capítulo apareció de nuevo Marista y con un sencillo trajo a la tercera rayita para Caribe, ese que sumó así su triunfo 26 de esta temporada. El triunfo fue para Carlos Rojas, el salvado para Pedro Rodríguez. Marista terminó 4-2 con dos carreras remontadas. En la ciudad de Maracaibo los navegantes de Magallanes vinieron de atrás para batir a las Águilas del Zulia en nueve carreras por cuatro. Luis Ford conectó un triple barrebases en la sexta entrada para voltear la pizarra a favor de los turcos 5 por 4. Y luego en el séptimo Ramón Hernández, ahí lo veíamos conectando Honrom, terminó el encuentro de 4-2 con cuadrangular, tres remolcadas y par de anotadas. Renio Osuna también destacó con su nuevo equipo, batió de 5-3 con dos empujadas y una anotada. El triunfo fue para Chetbeck. En Maracay los leones del Caracas batieron a los tigres Aragua a 7 por 1 para lograr su segunda victoria en fila. Jesús Aguilar y Ramón Cabrera comentaron la ofensía melenuda con un honrón cada uno. El juego entre Cardenales y Bravos en Por la Mar se suspendió por lluvia y hoy tendrán doble jornada desde las 5 y 30 de la tarde. En el resto de esta jornada, en la noche, navegantes y águilas repiten en Maracaibo. Los leones se visitan a los tiburones acá en Caracas y caribes a los tigres en Maracaibo. Pasamos a otras notas. La acción de los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013. Ayer la delegación venezolana sumó 7 medallas de oro. Robeilis Peinado celebró por todo lo alto su cumpleaños número 16 al conseguir el oro en el salto con Garrocha. Alcanzando los 4 metros 30 en el salto con pérdida, lo decíamos. Además, Nercel y Soto ganaron los 400 metros planos. Edgar Contreras en taekwondo, mientras que Aymara Espinosa se colgó la hora en la competencia de impulso de bala. David Sánchez en los 50 metros de arco recurvo. En tanto, Luis Robayne y Joan González subieron a lo más alto del podio en el boliche. Así las cosas, Venezuela amaneció en el segundo lugar del medallero, con un total de 123 de oro, 132 de plata y 99 de bronce. Para un total de 354 preseas, los criollos se cayeron al segundo lugar por detrás de Colombia, que suma 8 medallas de oro más que Venezuela. Y en notas del balompié, esta noche el Deportivo Táchira recibe al Caracas Fútbol Club en el partido de ida a la final de la Copa Venezuela. El Estadio Pueblo Nuevo, la ciudad de San Cristóbal, recibirá este encuentro, que será otra edición del clásico del fútbol nacional. El conjunto que dirige Daniel Farías llega tras dejar en semifinales al Zamora, mientras que el cuadro de Eduardo Zarago superó al Aragua. La vuelta será el próximo 4 de diciembre en Caracas. El ganador de la Copa Venezuela clasifica a la Copa Sudamericana 2014. Nos vamos a Europa. El Ajax de Amsterdam derrotó al Fútbol Club Barcelona dos goles por uno en la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tualini Serere marcó al minuto 19 y Daniel Oessen a los 41. Xavi logró descontar de penal por el Barça a los 49. Esta es la primera derrota del equipo Blaugrana en la temporada, tras un victo de 21 encuentros. Y con el fútbol ponemos punto final en la información deportiva en Noticiero Benevisión.